listo más que listo preparado de las narices de ahí, se ven o no se ven bueno, nombre de dios la neta ya está jajaja ya no compañía se fue fish off bueno mis amigos, como pudieron ver tuvimos el primer agarre de un nuevo día de pesca voy a estar utilizando amigos esta cañita fly de 9 pies y voy a estar utilizando un hilito de 12 libras así lo voy a estar utilizando como ustedes ya saben un destorcedor uy que se me cayó y esta mosquita que vamos a estar utilizando hoy y estoy utilizando esta cañita esta cañita 7.6 de calibre 7.8 7.8 pues el colorcito del hilo es verdecito y vamos a probar a ver si podemos tener un día de pesca fantástico el día de hoy así que saludos y bendiciones y acompáñenos en esta aventura de pesca te pasa ay, ¿qué pasó?crates qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué continúa fichón, qué Fijón fichón fichón Hacerle como a los pollos. Y tener suerte porque sí. Miren amigos, esta. Vamos a ver. Miren que fuerza tienen estos animalitos. Vamos a ver de dónde vienen. Esta línea me respeto. ¿Ya lo vio? Yo creo que mejor es pez porque no es el que corta el hilo. Tenga cuidado cuando le pone la mano porque no es el que le va a enterrar el hilo en los dedos. Ya me pasó una vez a mí así. Pero qué fuerza tienen estos animales. Métale la red ahí. Mír. 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 ah cabrón bien tante yo que iba a pasar esto no sé de dónde iba no aguantó la fuerza del hilo no aguantó la verdad aquí va despacio a ver si lo pueden ver pero el hilo no no sé qué se hizo el hilo si se trabó o qué bueno amigos no iba a aguantar definitivamente yo sabía el de que lo agarré sabía que no iba a aguantar porque era un animalón y yo la verdad que no le di cuerda quería sacarlo lo antes posible ese fue el error que cometí en ese momento así que ahorita vamos a tratar de hacerlo mucho mejor porque qué pan dura la de nosotros nuestra segunda captura ya vamos de 12 de 12 vas a tener que comprarte una herramientita de estas ¿y cuáles? aquí la voy a tener que quitar de aquí es para sostener el hilo es amarrado así nunca lo he hecho solo he hecho el de los otros agarrar suficiente ahí está agarra dos tres cuatro cinco seis lo metes debajo ahí está luego metes el hilo es que me gusta agarrar suficiente dar bueno un 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 ¿Le vas a dejar pura de 14? Sí, a 14, al último, como siempre le pongo un destorcedor, no sé qué tanto lo quieras y aquí está tu, ya está amarrado ya nomás, tú buscas lo largo que le quieras poner. Vamos a ver la herramienta, la venden donde, la cabela la venden, el cabalito de este nudo para mí es más, el otro queda muy grueso. Sí, y estorban los anillos. Ajá, ándale, estorban los anillos. Yo casi siempre, porque en mi línea ya no tengo casi liris, pero lo hago en mi casa cuando tengo más chance para hacerlo bien. Sí, porque está bien. No es, ahorita ya no te estorba para nada. Vamos a ver, le voy a poner este burroílo ahorita. Gracias. Ahora que si, si no te funciona eso y no te gustan, los cabelas venden puntas. ¿Puntas? Sí, para la línea esa. Ajá. Y tienen la lupita. ¿Y una vez para meterla? Sí, se la mete igual a esa línea que flota, se la mete y le pone pegamento y eso ya, cuando la intento no sacar, como se estira. Como mejor se encaja. En vez de soltarse, se aprieta más. Venden las lupas. Yo creo que las vi, pero traen estilos al enfrente, ¿no? No venden dónde es. Hay gruesas y hay delgaditas. Muchos venden esas puntas. Muchos venden esas puntas. Venga, Perguistín. Venga para acá. Venga para acá que usted la va a sacar. Bueno, amigos, en otra batalla. Voy, 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 voy. Espere, espera, espere. Se escapó, se escapó. No, aquí viene, aquí viene, aquí viene. No, aquí está. Bueno, pues. Todo sudo. Cuidado con los dedos. Con los dedos, tengan cuidado. Así como ahí. Oh, se se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No aguanto el anzuelo. Cristin, el anzuelo no aguanto. Quítate, por favor. Yo creo que este sí viene de la boca. Creo que sí viene de la boca. Miren, amigos, una belleza, pero vamos a ver si no se nos va este. A ver si este también no se nos va, porque todos se nos han estado yendo. Yo pienso que se va, o se zafa o se revienta. A ver si no se nos va. Anda, pegaron. ¿Ya lo viste? Cansadísimo. Está bien grande. Uf, qué animalón. Miren, amigos, qué animalón este. Este es un macho, va. Qué grandote están, va. Qué belleza de animal. Está grandísimo, miren el de dónde es. Es tanto que hemos luchado por agarrar uno. Esto ahorita lo logramos capturar. Y, vamos a ver. A ver si no podemos, ahí, sacar la foto. Estos están poderosos ahorita que están entrando. También. Ahí está. Bueno, amigos, y miren, ve, aquí está este animalón. Cuántas veces nos luchamos por sacar uno. Y ahorita lo logramos sacar después de muchas veces. Le intentamos, le dimos. Pues, hasta el final, todo tiene su fruto. Todo se puede. Y, miren, en vez de tantas luchas que tuvimos, pues, ahorita lo sacamos. Así que, lo vamos a liberar. Ahí está. Ya. Porque sí lo cansamos durante 20 minutos, amigos. Ahí está. Y... Ahí se fue. Miren qué belleza. 20 minutos luchando con él. Y ahí va. Saludos, amigos. Y vienen. Ya lo dejamos ir. Nos mojamos todos y ya está haciendo frillito. Vamos a tratar de... Ver si podemos lograr otra captura. Y si no, pues... Ya nos vamos para la casa. Así que... Vamos a pescar otro ratito más. Y si no, pues... Ya nos vamos. Vamos a ver si podemos sacar otro. Bendiciones. Si les gusta la aventura de pesca, amigos, pues... Suscríbanse al canal Pescando con Cuqué. Bueno, mis amigos. Gracias por ver esta aventura. Al inicio se nos fue difícil atrapar uno. Pero ahorita, si de último lo logramos, pues... No está fácil. Estos salmones tienen una fuerza bárbara. Para la siguiente vez creo que me voy a traer un metro. Porque tengo duda de medirlos. La verdad que estos salmones estaban bastante grandes. Y hoy utilizamos esta cañita Fly. Que ahorita estoy desarmándola. Al inicio no sé qué pasaba. Si era el hilo o no sé qué. Pero nos estuvo fallando mucho el hilo. Le cambié 12 libras a 14 libras. Tal vez pienso que era el hilo que está podrido o no sé. Pero es nuevo. Pero no sé la verdad que voy a tener que cambiarlo. Y si no, pues... Gracias a Dios logramos tener dos capturas. Pero creo que la última no se vio porque se me apagó la cámara. Pero sí logramos tener dos capturas. Aunque sea short, logramos tomar con esa otra captura que tuvimos. Así que muchas gracias. Esperamos que se les haya gustado esta aventurita de pesca. Bendiciones. Y gracias por estar aquí en el canal Pescando con Cuque. Que Dios les bendiga. Y vámonos al siguiente video. Pescando con Cuque.